amigos el día de hoy tenemos dos cosas, número uno tenemos esta para el club para reclamar, te diré cómo la reclames en menos de un minuto y tenemos la votación para la mp40 y la k47 bueno familia oficialmente el día de hoy tenemos la recompensa especial primero que nada es un ticket y cajitas de armas ¿no? donde puedes conseguir cualquiera de estas dos armas ya sea que te toque permanente o te toque por día si te toca por días pues bueno cuando llegues al 100% la obtendrás permanente ¿no? lo más llamativo no es el ticket sino la pared glue la pared glue pues es un diseño bastante agradable muy fachero y pues sería de colección vean nada más el apartado bulla, los colores, la temática del lobby bueno ahora el detalle es cómo se obtiene bueno si leemos nos pide bloquea 2000 de daño con paredes glue vas a jugar lobo solitario o cualquier partida tienes que colocar una pared glue y tú mismo dispárale hasta que la rompas eso te va a ayudar para terminar la misión te digo que juegues lobo porque pues bueno aquí por cada ronda pones tu pared le empiezas a disparar y ahí estás bloqueando el daño y la verdad es que de esta forma pues en una partidita el nuevo solitario tú reclamas esa pared glue está el método 2 pero la verdad pues repito esto es lo único que se tiene que hacer para más fácil ustedes mismos dispárenle a su propia pared glue y te lo cuenta, así te lo cuenta 100% asegurado ahora el método 2 que yo hago pues ya saben voy al perfil donde les enseño donde guardo todos los mapas voy a darle click donde dice Krabla, ahí abajo donde dice lista de deseos abajo, ahí voy a jugar el mapa que dice muchas kills yo lo recomiendo que lo jueguen con un amigo para que entre los dos lo acaben así súper rápido para que cuando busques el mapa ahí puedes copiar el código del mapa y puedes ir al apartado de crea tu mapa donde dice ingresar código de mapa pues bueno esto lo haces una vez que estés en dúo con la persona con la que lo vayas a hacer y estamos aquí en el mapa como inicia el mapa compramos nuestra pared glue la ponemos en el piso y ya sabemos lo siguiente es dispararle y aparte como pues el mapa tiene mucha velocidad pues rompe mucho la pared y esto genera más daño vean aquí con simplemente romper unas 4 o 5 paredes es más que suficiente vieron esto está muy muy fácil y bueno ya para salir del mapa simplemente le disparas a tu compañero que tu compañero te dispare una vez que los dos pues ya terminaran su misión y técnicamente esto sería todo bueno ya utilizando el mapa pues si te tardas un minuto promedio pero pues si es más rápido o si no pues repito si te da huevo a buscar el código un lobo solitario o en duelo de escuadras pero simplemente disparale a tu propia pared ahora si ya tenemos esto vamos a reclamarlo vamos a ver si nos toca algo bueno porque pues están las cajitas de armas reclamamos a ver las cajitas no me tocó nada bueno todo por días reclamamos el ticket y la pared glue después vamos a tener que esperar hasta el día 17 para obtener lo que viene siendo la gorra pero que por el momento está bugueado no se ve para esto pues faltan muchos días ahora en el apartado de anuncios aparece esto dice dos equipos la votación debió haber iniciado ya normalmente pues la votación era Kelly vs. Moco ya nos habían informado donde nos explican que tienes que votar por un equipo el equipo de la MP40 o el equipo de la AK-47 si vemos detalladamente en el banner hay un error aparte de que no te deja entrar de hecho si se dan cuenta ahí donde está la foto de Machika pues tiene otro nombre Soy Tinka el de Hectorino también tiene otro nombre así que pues por donde lo veamos el banner está mal ¿no? nos habían informado que era Kelly vs. Moco aquí es Donato Izuko pues va a funcionar igual ¿no? esperemos que lo arreglen esto como pueden ver le doy clip y dice el evento está disponible solo para ciertos dispositivos esto pues técnicamente nos sale a todos esperemos que en el transcurso de las horas se arregle bien este apartado pero antes dime ¿tú por cuál team vas a votar? ¿el team de la MP40 o el team de la AK-47? los leo en la caja de los comentarios para saber o sacar un aproximado de cuál arma es la que la gente está pidiendo cuando esto se arregle nos va a mandar una pequeña interfaz donde nos van a aparecer dos imágenes el equipo MP40 el equipo AK-47 en la parte de abajo de las imágenes van a sacar dos botones uno que diga votar pero recuerda que solamente puedes votar una vez al día por ejemplo supongamos que esto se arregló el día de hoy entras a la interfaz votas por tu arma o equipo favorito y hasta el día de mañana puedes volver a votar esto hasta el 20 de octubre que sería pues lo último ya para saber el resultado de qué arma regresará al juego recuerden no van a regalar ninguna de las dos armas simplemente la votación es para que el arma más votada o el equipo más votado ahí dice el ganador regresará una arma evolutiva al juego como regresan las armas evolutivas en el formato de ruleta mágica así que de todas maneras el que gane hay que invertir diamantitos para poder obtener cualquiera de las dos armas en dado caso que ya se llegue la votación y bueno por el momento pues eso es todo lo que se sabe también recuerden que el día de hoy pues llegó el regreso del criminal verde tenemos el token criminal verde pero pues seamos honestos la bolsa de premios si es un refrito fatal la pared blue la mochila el paracaídas tenemos un traje completo y después todo el traje dividido en piezas o sea la verdad es que que te puedo decir esto no es que les esté gustando mucho a la comunidad pero ahora también he visto gente que se ha gastado pues sí un promedio de mil diamantes por dos tokens recuerden que cuando regresan estos artículos pues sí es algo difícil pero por el momento no se sabe nada del rojo ya que recuerda que en los banners solo estaban cuatro y este sería el último además esto va con la temática de la operación densho y ahora ya estamos en el evento día bulla con la interfaz y todos los premios que llegaron el día de hoy así que comenta y dime si alguien giró cuántos diamantes se gastó para conseguir el criminal verde y si ya lo tenías pues es que te has salvado de la gran estafa porque la verdad pues sí es complicado ya sea que te gastes tus tres mil tres mil quinientos o si tienes suerte pues bueno hasta con menos pero ya saben que la posibilidad es muy mínima con tres tokens pues la OS hubiera implementado una OS que tuviera pues algún efecto especial con dos tokens esta cajita de botín y ya saben un token una sala pues así sería esto muchachos repito hay un pequeño error en la interfaz de la botación cuando se arregle no se preocupen yo les estaré informando les diré también cómo en dado caso que alguna persona no sepa y nos vemos hasta la próxima pasemos rápido a la etapa de los saludos bueno tenemos un saludo para Emiliano Gutiérrez para Baby Herrera para César cómo estás para Carlos para Annalita cómo estás para Natalia Play un saludito especial para lo que viene siendo si soy Jacqueline cómo andas para Manuel para Alejandro para Oliver para lo que viene siendo Jesse G para John Frankie y nos vemos hasta la próxima por último un saludo especial para Max el Pro recuerden que si no has salido en la etapa de los comentarios solo pongan falto yo y se ganarán su saludito especial y ahora sí hasta la próxima vamos a ver